Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer en la trampa Veo tu sombra contra la pared ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Tu paredo me vienes a buscar Tu venganza me alcanza Y a ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Muy temprano estuve pensando en vos Paso el tiempo y ahora me siento mejor Cuando puedo nada quiero dejar pasar Real 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 Las palabras se fueron Contengo la respiración Contengo la respiración Es un día tan claro, tan claro En busca de historias felices Felices serán el día en que piensen firmes Felices serán el día en que piensen firmes Felices serán el día en que piensen firmes Esperando todo para mañana en la Tres Tiendas Que hacen un gran show Y contentos, entusiasmados y pilas Como siempre Si vin Y los de los velarán Ven a mí Una mujer soló Y una guitarra de frío Y hicimos doble Todos tienen el nombre de todas las novias del momento Menos 500 Caliente Lucina Muy bien La de Saldo Te jugaron clipo Cristina Cristina Yo estaba... Vos estabas con? Marisa Marisa Mary! Vos estabas con... Fernando Fernanda Fernanda fue en la plata Fue en la plata. No, el primero de Jorge Fernández fue un chacabuco. ¿Qué chacabuco? ¿Viste? Sí, sí, chacabuco. Te aparecieron pañaditos los dos ahí, se vayan juntos. Nos fuimos a comer azahí. Es re pistón la boluda. Sí, sí, chacabuco. Uy, yo en la cena veo con su familia. Pará, una más. Llegamos a Pergamino, ciudad de la casa de Oriundo, el querido Horacio. Lo declararon ciudadanos incluso en Pergamino. Es como un asado, ¿verdad? Sí, me lo corto. Al baño estaba abajo. Cuando voy a llegar a tocar Pergamino, en medio de mayo. Y lo invité todo del escritorio. Uy, nos pasó el mambo. Nos quedó una pa' nosotros. Yo me levanto, me levanto esta pica desnudo, miramos el espejo y decía, ¿tá es una linda cola ahora? Es verdad. Y vos le ponés un tema hoy al show que se llama picas, mani, después de lo que decís. Se llama picas. Rebautizada. Rebautizada. Bolita. Bolita fresca con fecula. Bolita fresca. Se llama la fuerza acá. Se llama el Cañol. Y seguimos con el show de la trastienda ¿Cómo estás Marto? Siempre, querido Marto siempre Por favor Y en especial A la persona que fundó Pericos Nada menos que Alejandro Sárate Ale Perico en el bajo Un aplauso para Ale Y nos voy a acordar Vamos acá chicos Un aplauso para él Sostenido, sostenido, vamos Más, más, vamos Más, más, vamos Más, más... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.